Nos encontramos en Chicago, en la Feria Nacional de Novias, en esta ciudad de Estados Unidos, y nos encontramos con el diseñador José Díaz, diseñador, uno de los dos diseñadores de la marca Justin Alexander. Buenas tardes José. Buenas tardes. Gracias, primeramente, pues, dedicarnos este tiempo, en este día tan ocupado, en la feria. Y, bueno, queríamos hacerte dos o tres preguntitas sobre ti, tu trabajo, sobre la marca y dónde nos podemos ver. José, sabemos que Justin Alexander es una firma muy grande, con diferentes labels, con diferentes etiquetas. ¿Podrías un poco explicarnos y detallarnos esas diferentes etiquetas de la firma? Seguramente. Tenemos cinco etiquetas. Tenemos la Justin Alexander, que es la más famosa, y después tenemos Signature, Vice Justin Alexander, que es la más alta. Y después tenemos Sincerity, que tiene muchos años de suceso, Lillian West y también Sweetheart. Son cinco diferentes divisiones para cinco diferentes novias para cinco diferentes precios. José, la próxima pregunta es de rigor. ¿Cuáles son las diferencias, las características que más sobresalen, destacan en esta nueva colección de Justin Alexander y de las demás? Pues, hay dos características. La primera es cosas más sencillas, más plain, en el sentido que no tienen mucho encaje, mucho bordado, muchos brillantinos. Cosas más sencillas, a los tipos 1960. Y la otra característica es menos encajes, pero más brillantinos. Más perlas, más cristal, cosas con más flash y vestidos casi de noche. Mucho brillo. Mucho brillo. José, ¿dónde nos podemos encontrar? Sabemos que Justin es una marca que la podemos ver en todas las ferias más importantes, no solamente Europa, Estados Unidos, en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son las próximas ferias donde podemos encontrar a Justin Alexander? Pues, en los Estados Unidos va a ser Nueva York, Atlanta, Dallas, Chicago otra vez, y Los Ángeles. Internacionalmente vamos a tenerlos en Barcelona, Roma, Milano, París, Essen, Londres. Y después tenemos también distribuyentes en Brasil, Australia, Saudi Arabia, Turquía, Rusia, por muchos lugares. Saludos a nuestros amigos de Fashion for Fair y buenas tardes. ¡Gracias!